¡Claro que sí! Y hoy iniciamos con un poco de alegría. Ajá. Alegrarse la vida, señores. Porque la vida es una sola. La vida tiene que ser llena de pasión. Llena de amor. Llena de esperanza. Llena de ilusiones. Tu vida tiene que ser llena de mansedumbre, de paz, de templanza, de bondad, de todo lo bueno y lo honesto. Tu vida tiene que ser llena de alegría. ¡Claro que sí! Alegrarse la vida para que estés bravo. No es necesario estar bravo. En momentos de alegría, en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, hay que alegrarse. Hay que alegrarse y vivir la fortaleza. La fortaleza que la vida nos da para seguir hacia adelante. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Tómalo! ¡Alegrate la vida, joven!